Porque queremos aguante, invita y lo guarde, dejó de corrar No dejame tu bandera, porque ya se queda la mamá que amará ¡Que menos alta es una actividad! ¡Salvando! ¡Salva pasión! ¡Cantan todos los pibes conmigo! Tu estrellas regatamos, y en la cancha el hogar de amor Y con el trapo de un cuadro me quedé ¡Y las manos aquí arriba, todo pasión! ¡Cantan todos los pibes conmigo! ¡Cantan todos los pibes conmigo! ¡Cantan todos los pibes conmigo! ¡Cantan todos los pibes! Y las manos ven de arriba y dice ¡Hey! 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 ¡Combia! ¡Combia Chorra! ¡Para bailar con la pachorra! ¡Para los amiguitos y los plumos! ¡Gracias por abajo y para el paraíso, loco! Y dice, contigo Porque tenemos aguantes Si pintas los guantes, mejor te corras ¡Ustedes! ¡No se sabe! ¡Combia Chorra! ¡Por qué no se queda! ¡Combia Chorra! ¡Vamos de mar! ¡Oye! ¡Todo el mundo! ¡Ven las manos ven de arriba, loco! ¡Venés con traño, chalo! ¡Para vos! ¡Para mi sobrina! ¡Para todos, loco! ¡Para la gente están juntos! ¡Para Gisela Hernández! ¡Y los hinchas de Boca! ¡Los hinchas de Boca! ¡Los hinchas de Boca! ¡¿Dónde están esta noche?! ¡Y los hinchas de River Botetón! ¡Y las palos de Tarret!